Más de 400 personas asistieron al concierto Día para un Sueño en el Teatro Imperial a escuchar los cantores urbanos organizado por la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pasco con el apoyo de la Fundación Cultural Arte Eventos. Yo no soy de las personas que acostumbro a asistir a eventos por la noche porque ya por la edad y todo, pero esto sinceramente fue espectacular, el corazón se nos arrugó a los pastusos que asistimos esta noche aquí a este teatro. Es sorprendente este concierto que se ha llevado a cabo aquí en el Teatro Imperial, de verdad es un programa de inclusión de la administración del Dr. Pedro Vicente Obando que les ha dado la oportunidad a estos artistas callejeros que nos han sorprendido con ese talento, con esa musicalidad, con esa expresión artística. Esto es muy hermoso, verlos a los artistas que cantan en la calle, acá cantando tras una orquesta, muy lindo, muy enternecedor. Para Luis Alberto Matabajoy, persona con discapacidad visual, quien ejerce su profesión de cantor urbano en las calles de Pasto desde hace 40 años, emocionado dijo que esta es una oportunidad para que lo miren y vuelvan sus ojos a él. Pues yo me siento muy contento, me siento muy agradecido, pues realmente no esperábamos, o no esperaba yo de mi parte, pues venir aquí a este gran escenario, a este gran teatro. Nosotros nos ganamos la vida cantando al público, pues y muchas gracias al señor Pedro Vicente Obando, que el señor y la Virgen Santísima lo acompañe. El público disfrutó con emoción de una noche inolvidable con los músicos que tienen su sitio de trabajo en la calle, Luis Alberto Matabajoy, José Mesías Ortega, John Molina, Alel Ortiz y el Grupo Vallenato Genética Pura. Yo me siento contento porque aquí pues están mis familiares que me acompañan, que me dan una voz de aliento, pues me siento muy contento, muy alegre. Es muy chévere y gracias por habernos invitado a este gran concierto. Pues mucha alegría, mucha emoción que la gente nos quiera de esa manera. Es increíble esta noche donde los artistas invisibles nos aparecimos. La verdad me siento muy bien, muy emocionado porque esta es una oportunidad que no todo el mundo la tiene, ¿no? Es algo muy bonito y me fascinó demasiado. La gala ofreció un variado repertorio musical de diversos géneros con excelente orquestación profesional. Los artistas recibieron un incentivo económico por su presentación como estímulo a su creatividad y participación en los proyectos de inclusión de la actual administración municipal. Nos ha conmovido realmente la posibilidad de que la ciudad de Pasto, inclusiva, participe con la comunidad en un propósito muy importante que es los artistas que se han forjado en la calle. Le tocan las fibras más íntimas del corazón. Son los actos que siempre debía llevarse adelante, en donde se reconoce a su gente. José Aguirre Oliva, secretario de Cultura de la Alcaldía de Pasto, manifestó su gratitud a la ciudadanía por la asistencia numerosa al concierto e indicó que se continuará trabajando en nuevas actividades de inclusión artística. Supremamente contento, muy alimentado el espíritu, el alma de ver la calidad de estos artistas, la calidad artística y la calidad humana. Realmente nosotros hemos aprendido mucho de ellos. Gracias. 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 Gracias.